Aleluya, Aleluya, sigue en esa misma atmósfera, gloria al Señor, santo es el Señor, yo te voy a motivar hasta que te comprometas con eso que tú vienes a buscar yo sé que hay mucha gente que le dijeron al Señor yo quiero ir a esta actividad, yo quiero ir a buscar algo porque yo sé que tú me tienes algo guardado y yo quiero que tú te comprometas con el cielo, gloria a Dios, a ver aquello que tú le has dicho al Señor que quieres ver en el día de hoy, gloria a Dios yo puedo ver muchas personas aquí que han pasado por procesos dolorosos, que han pasado por lágrimas y tristeza, gloria a Dios mira Moisés, escucha algo, tú te acuerdas que el miércoles estábamos en el monte verdad y yo le dije al Señor, Señor dame una palabra dame algo que tú quieres que específicamente yo le diga a ellos, gloria a Dios y el Señor simplemente trajo una adoración a mi cabeza y fue quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad, gloria a Dios, a ti cántela conmigo, bueno no la voy a cantar yo pero si me ayudan las adoraciones quebranta mi corazón, gloria a Dios, yo quiero que tú te pongas de pie y cante conmigo esta adoración gloria al Señor, gloria al Señor, porque yo veo gente entregada aquí, yo veo gente que se entrega que le digo yo no soy nada delante de ti Señor, toda mi voluntad es tuya quiero menguar para que crezca, oh que baja para que crezca, aleluya quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi vida, quebranta mi vida a ti todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo Señor todo lo que tengo Señor, mi vida es tuya, dígale mi adoración es tuya quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi voluntad a ti, todo lo que soy Señor, todo lo que tengo Señor, todo lo que tengo Señor, quiero menguar para que crezca quebranta mi corazón, aleluya, vamos a predicar gloria a Dios, santo es el Señor, acompáñenme a leer en el capítulo 6 del libro de Gálatas verso 7 al 9, gloria a Dios, santo es el Señor Gálatas 6, 7 al 9, y dice así en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos gloria a Dios, gracias Señor por tu palabra Dios mío gracias por cada una de las cosas que tú has hecho y has de hacer en este lugar todavía Padre yo te pido que esta palabra Dios mío nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí de manera especial en el nombre poderoso de Jesús amén, gloria a Dios, puede sentarse y denle un aplauso fuerte al Señor gloria a Dios santo es el Señor, quiero predicar en base a tres conceptos o tres palabras que van muy de la mano en este mensaje el primero es cosecha el segundo es siembra y luego terreno, gloria a Dios se le estaré definiendo en un ámbito quiero que lo vea todo desde una perspectiva espiritual amén, cosecha es un conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época que están maduros en la época que están maduros gloria a Dios siembra acción o actividad de sembrar algo en un terreno y terreno es el lugar donde se produce la siembra, gloria a Dios es decir que el terreno primero se acomoda luego se siembra y luego se cosecha ese es el orden esencial gloria a Dios pero muchas veces nosotros queremos hacerlo de la manera contraria gloria a Dios porque todos nosotros somos un terreno pero no todos estamos capacitados para una siembra gloria a Dios porque para tú tener un terreno acoplado a una siembra primero tienes que dejar que el Señor te trabaje porque adaptar el terreno conlleva una renuncia de lo que tú quieres ser para lo que Dios quiere que tú seas gloria a Dios y muchas veces nosotros queremos acoplar el terreno a como nosotros queremos y no entendemos que Dios es el sembrador y que Él conoce nuestras actitudes y Él sabe lo que quiere de ti el Señor quien sabe lo que quiere sacar de ti y hay gente queriendo sacar fresa y Dios lo que quiere es sacar manzana santo es el Señor por eso cuando te hablan de cosecha tú te pones alegre porque tú piensas en los resultados de una vez pero primero hay que adaptar el terreno gloria a Dios hay que dejarse moldear por el Señor y todos nosotros debemos hacer esto para que haya en el futuro una cosecha efectiva y yo estoy seguro que aquí hay gente que vinieron a sembrar pero hay gente que vinieron a cosechar una palabra que se le ha dado desde el principio gloria a Dios y hay gente que van a salir de aquí sembrando pero hay gente que van a salir cosechando y otras que van a dejar todo lo malo que tienen para convertirse en un terreno apto santo es el Señor gloria al Señor el problema de nosotros los jóvenes de hoy en día sé que somos una generación instantánea que queremos ver los resultados de una vez y debemos entender que las cosas buenas conllevan una duración y también tenemos que entender que para ti y para mí la duración no es la misma por eso es que tuve gente usándolo Dios y tú dices pero qué pasó que no me está usando a mí no te fijes en terreno ajeno pero vamos a hablar de eso más adelante tranquilo tranquilo cuáles son las cualidades de un terreno apto un terreno preparado dice la Biblia en Romanos 12 1 tomando en cuenta la misericordia de Dios en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios entonces para ser un terreno apto primero hay que entender lo que es sacrificio primero debemos entender lo que es sacrificarse gloria a Dios porque en el antiguo testamento se trataba de llevar un sacrificio pero ahora en este tiempo yo soy el sacrificio yo no le puedo dar nada al Señor si no me entrego yo como sacrificio todos los buenos hay mucha gente que querían venir a hablar de cosecha aquí yo te vengo a hablar de que te prepares para la cosecha gloria a Dios porque yo te puedo venir aquí diciéndote tu bendición va a llegar si va a llegar pero no te acople al terreno para ver si va a llegar de verdad porque a nosotros los jóvenes se nos predica mucho de bendición que va a venir la bendición que va a venir la cosecha si ajá la cosecha se siembra se cultiva y se poda se ayuda y todo eso pero bien todo lo que nosotros hacemos se trata de sacrificarse por el Padre de entender la voluntad del Padre gloria a Dios de sacrificarse sacrificar mi carne para que nazca el Espíritu de Dios en mi gloria a Dios David decía en el Salmo 51 tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces los holocaustos de lo contrario ya yo te lo ofrecería pero que es lo que le complace al Señor dice el siguiente verso el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado tú o Dios no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido y hoy yo vengo a decirte que te arrepientas que quebrantes tu corazón ante el Padre porque todos tenemos actitudes no gratas delante del Padre y yo te vengo a motivar a que conozcas esas cosas que tienes que cambiar porque si no cambias esas cosas lamentablemente tu cosecha se puede ver retrasada gloria al Señor santo Dios un terreno preparado se sacrifica un terreno preparado número dos cuida lo que se le va a entregar un terreno preparado es aquel que entiende la semilla de propósito que se ha sembrado en él y que la cuida como un niño como su bebé gloria a Dios todos tenemos un propósito pero no todos tenemos el terreno preparado para que ese propósito crezca cuando el terreno está preparado y constantemente tu buscas de la fuente de agua de la fuente de luz de la fuente de aire ese árbol de propósito que tu tienes va a crecer gloria a Dios y eso es lo que yo te vengo a decir gloria a Dios y te digo que lo que el Señor sembró en ti como decía ahorita no tiene la misma duración para todos por eso cuando tu veas a alguien siendo usado por Dios alégrate porque en un momento también te va a tocar a ti es que no entendemos muchas veces cuando alguien lo está usando Dios creemos que esa gente son parte de otra cosecha pero no entendemos que somos la misma cosecha celestial que uno está dando un fruto y otro está dando otro fruto aleluya désele el aplauso fuerte si se lo va a dar la parábola de los talentos en el evangelio de Mateo 25 14 al 30 habla que un amo le dio a sus siervos conforme a sus capacidades cuáles son tus capacidades que estás haciendo que no va acorde a tu capacidad hay gente que se que se molesta cuando hay otros que tienen muchas capacidades concéntrate en tu capacidad concéntrate en lo que tú le puedes dar al Señor tú no puedes vivir por la vida como decía ahorita enfocándote en terrenos ajenos porque el que se enfoca en terreno ajeno descuida el suyo no quieren que lo diga tan frío gloria al Señor es necesario que tú entiendas que tú no puedes ir por ahí viendo lo que el otro hace bien o lo que el otro hace mal enfócate enfócate en lo que tú tienes que hacer para que tu siembra florezca y crezca porque esto no se trata de una competencia con mi hermano se trata de una competencia conmigo yo no puedo compito con lo que el hermano haga yo compito conmigo mismo porque mi más grande batalla no es con el hermano es conmigo es conmigo que a veces quiero decirle al Señor y le digo Señor no quiero predicar pero hay algo en mí que se enciende y digo tengo que desatar esa palabra y yo sé que hay adoradores aquí que le dicen Señor Dios mío yo no quiero cantar yo no quiero cantar pero estar limpiando en su casa y comienza una adoración y se enciende una adoración porque lo que tú tienes no depende de ti depende que tu espíritu quiere agradar al Padre yo no adoro yo no adoro para el otro yo adoro porque eso también me beneficia a mí y si me beneficia a mí yo beneficio al otro porque mi adoración mi predicación mi palabra beneficia a todos y a todas gloria a Dios pero si estoy enfocado diga conmigo enfocado ahora bien tenemos que entender que toda cosecha se puede dañar con las plagas que tú dejas entrar ten cuidado con lo que estás dejando entrar joven ten cuidado con esos gusanos que estás dejando que se coman tu cosecha ten cuidado gloria a Dios porque tu cosecha se puede ver retardada y a veces nosotros decimos no porque yo estoy pasando por batalla yo estoy pasando por dificultades si pero porque tú no te acoplas hay cosas que dependen de tu ambiente si yo estoy de acuerdo con eso pero hay otras cosas que dependen de ti de como tú te conduces con Dios porque mucha gente quiere ver cosecha pero como te he dicho todo el mensaje no vas a ver cosecha hasta que no cultive tu terreno hasta que no te alines con el Señor yo veo gente saliendo de aquí y yendo donde el Padre diciéndole Padre necesito ver la cosecha pero entiendo que tengo que entrar el terreno a prepararlo y yo creo que van a salir jóvenes de aquí dispuestos a ser transformados por Dios a ser moldeados por Dios porque entienden que tienen una palabra poderosa tienen una palabra un propósito pero si no lo cultivan pueden perderlo gloria a Dios hay puertas que no el enemigo que te la cierra el diablo está rula y ahí en el infierno y tú cerrándote la puerta tú mismo pero tercer punto de los terrenos un terreno preparado obedece siempre se trató de la obediencia todo se agrupa en obediencia cuando tú obedeces tú entiendes que tú no estás caminando por tu dirección porque tu dirección puede ser que no sea buena pero tú caminas por la dirección del padre aunque a ti no te guste eso es obediencia la obediencia es cumplir lo que él quiere el padre aunque a ti papito lindo no te guste eso es obediencia y el que camina en desobediencia puede irle muy mal y yo le voy a decir algo el que obedece ama hay muchas veces que nosotros decimos yo amo a Dios pero cuando Dios nos da atrás una dirección dicen ay yo no voy para allá señor no entonces que tú estás amando realmente cuando tú amas obedecer no es un peso es un deleite cuando tú amas tú comprendes que yo amo a mi padre y como hijo yo lo obedezco gloria a Dios yo le voy a decir algo es muy fácil decir yo amo al Señor pero cuando te digan como Jonás ve allí a predicar y tú no vayas tú en verdad estás demostrando tu amor gloria a Dios porque se trata de un sacrificio yo sé que obedecer es difícil yo sé que a veces tú quieres que hacerlo como tú quieras pero a veces si tú no obedeces puedes matar el propósito de otra gente hay gente que piensan egoístas como Jonás si yo no voy a Nínive si Jonás no iba a Nínive ya estaba atormentando a los que estaban en el barco a veces cuando tú desobedeces no simplemente te dañas tú puedes dañar a tu ambiente puedes dañar a tus amigos gloria a Dios porque desde que tiraron a Jonás al barco de una vez se alinearon las tormentas pero las tormentas de nuestra vida como he dicho a veces se provocan por nosotros entonces obedece al Señor obedece sus estatutos gloria a Dios no deje entrar cosas dañadas miren le voy a decir esto poniendo el ejemplo de Saúl aunque las cosas se vean buenas dile no vas para el terreno no vas gloria a Dios porque hay cosas que se ven aparentemente buenas esa muchacha se ve muy bonito esa muchacha se ve muy bonita y ella obedece a Dios y tú obedeces a Dios pero no es para ti y si no es para ti entonces no vas para el terreno no vas y ya es así sencillo porque lo bonito puede volverse feo si desobedece al Señor aunque tú lo ves muy lindo y tú entras con él poniendo un ejemplo porque yo sé que esos son los ejemplos que le gustan a ustedes yo sé que esos ejemplos de noviazgo que le gustan entonces si se ve lindo él es hermoso por fuera pero lo que puede y Dios lo usa mucho ay gloria a Dios pero no vas para el terreno y ya siembra sígame siembra sígame siembra hay un proceso que se llama proceso de germinación en las plantas ay Dios mío en el proceso para que una semilla crezca es necesario que se rompa para crecer me están rompiendo dígale a su hermano que está a su lado el proceso me está rompiendo me está acabando pero después de ahí van a salir una raíz no estoy pasándola bien pero después de ahí van a salir algo que me va a sostener en mi proceso hay algo que va a salir del proceso de germinación porque tú sabes lo que pasa dime que lo que pasa en el proceso de germinación para que una semilla florezca debe estar escondida en la tierra y yo me puse a pensar escondida en la tierra entonces debe estar escondido en el secreto una persona para poder florecer hay gente que va a salir de aquí diciendo yo tengo que entrarme como la semilla y yo voy a orar en el secreto porque lo que va a salir aleluya tú sabes lo que pasa que a veces las cosas no crecen cuando le está viendo todo el mundo es necesario que te escondas a veces es necesario que se alejen todos para que tú entiendas que sólo dependes de la luz del agua de la tierra y del aire que todo se engloba en Dios diga conmigo va a salir algo va a salir algo diga yo veo gente escondiéndose metiéndose tres días ay 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 gloria a Dios porque cuando a mí me quiebran sale lo bueno nada bueno puede salir de algo que no se quiebra y a veces aunque te duela de ahí va a salir algo por eso yo me alegro a veces cuando estoy en proceso porque el Señor me dice que va a salir algo bueno de ahí algo tiene que salir o algo tengo que aprender porque si tú no aprendes de lo que te pasa entonces para qué pasa por eso para qué Dios te pone a pasar por eso es para que tú aprendas y yo le voy a decir algo y es el segundo punto de la siembra te van a abonar usted sabe lo que es el abono verdad un chiste abono no hace daño y el abono de Dios no es estiércol ni cosa de desecho es algo bueno el abono dice la palabra de Dios que en la parábola de la higuera tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar en ella y no lo halló y dijo al viñador es aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló córtala para que inutilice esta tierra él entonces respondiendo dijo Señor déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone y si da fruto bien y si no la cortarás después te van a abonar para sacar lo mejor de ti hay mucha gente que el enemigo le dice no ya te van a cortar mentira del diablo el Señor lo reprenda hay gente que van a salir aquí siendo abonada por el Señor por un abono celestial no 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 con quien yo estoy hablando aquí yo estoy hablando con alguien que necesita que le caben alrededor que le saquen lo malo y le entren el abono porque hay gente que no crece si no es moldeada por el Señor hay cosas que te van a pasar que lo único que van a servir es como abono como abono para tu vida si si quien lo cree gloria a Dios santo es el Señor y a veces no se ven los frutos muchas veces y quizás tú ves de todos lados y tú dices no este no tiene frutos este nada más viene aquí por venir pero cuando Dios lo corte si tú supieras lo que va a pasar con alguien que Dios cabe alrededor de él no lo miraras como lo miras porque hay algo pequeño que puede convertirse en grande automáticamente Dios lo abona automáticamente se esconde en el secreto oígame los mejores adoradores salen de buscar a Dios en el secreto porque hay gente que canta pero hay gente que adora y hay gente que se enfoca en cantar bonito en predicar bonito pero si te quitan el púlpito que tú vas a hacer porque hoy en día tenemos una hambre de ojos de ser vistos pero muchas veces esta actividad y los que estaban aquí no se da nada si la gente de protocolo no ayuda pero la ven como la gente de protocolo como la gente de servicio yo le voy a decir algo hay gente que para que alguien esté delante tiene que haber alguien detrás pero a veces queremos ser de adelante nada más pero cuando se trata de estar atrás ayudando al de adelante donde están no, no, no no te estoy hablando de actividad no te estoy hablando de evento te estoy hablando de vida cotidiana de que a veces el joven necesita de ti pero tú prefieres que te busquen a ti hay gente que quieren que lo busquen pero quien tú estás buscando porque yo lo que siembro eso es lo que voy a cosechar eso es lo que dice el principio y si usted cosecha en la gente amor entonces la gente le va a dar amor y aunque esa gente no te dé amor lo que tú das no tiene que estar condicionado a lo que el otro te dé no te gustó no te gustó tiene que seguir dando aunque no te guste tiene que seguir haciendo el bien porque la palabra que leímos al principio dice no se cansen de hacer el bien porque a su tiempo segarán segarán quizá no de esa misma gente porque es duro cuando tú ayudas a alguien es duro cuando tú estás con alguien y no recibes de ese alguien lo recíproco tranquilo que a eso te mando Dios tranquilo gloria a Dios diga conmigo cosechar todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar entonces yo te pregunto que frutos estás cosechando donde están tus frutos esta palabra es sencilla cosechar es sencillo siembras cosecha todo lo que tú sembrares eso segarás para quien estás cosechando digo sembrando para la carne o para el espíritu a quien le está dando más comida a la siembra de la carne o a la siembra del espíritu porque es tan fácil regar la siembra regar la siembra de lo bueno gloria a Dios y yo quiero hablar con gente hoy que aprecian el tiempo que ha pasado con Dios las dificultades las dificultades que te hacen orar que te hacen buscar a Dios no es para que tú lo desperdices con el primer pecado que se te ponga al frente esas horas de lágrimas esas horas de dificultades tú tienes que valorarla apreciarla gloria a Dios no, no, no con quien es que estoy hablando aquí estoy hablando con gente que se decide cosechar pero con una buena siembra en el espíritu tenemos que dejar eso de sembrar para la carne si no sembrar para el espíritu y le voy a hablar en serio y con esto termino real tranquila sierva llamados a cosechar los llamados a cosechar son aquellos que se identifica con la cosecha de su sembrador aquellos que saben que el Señor ha sembrado en la vida de alguien allá afuera y yo como obrero me dedico a cosechar en la vida de alguien porque solamente queremos cosechar para nosotros y no entendemos que el Evangelio se trata de cosechar las almas para Cristo se trata de yo ofrecerme como obrero en una mies que necesita Jesús decía la verdad la mies es mucha mas los obreros son pocos rogad al Señor de la mies que envíe obreros gloria a Dios y en otra parte le dice el Señor cuando está hablando con la samaritana Jesús dice y termina de hablar bien sus discípulos y le ofrecen comida Señor maestro come algo y Él le dice mi comida es hacer la voluntad del Padre yo tengo que identificarme con esa cosecha y debo de identificarme con el propósito del Señor Jesús hace dos mil años que fue sembrar en la vida de alguien que lo necesitaba mi comida es hacer la voluntad del Padre hay gente que van a salir aquí predicando hablándole de que está pasando algo y tú necesitas de Jesús tú necesitas en este tiempo difícil de Jesús gloria al Señor que es la mies la mies es tu barrio tu casa tu universidad donde quiera que tú vayas es una mies que tú puedes sembrar y cosechar gloria a Dios llamados a cosechar no se llama no se trata simplemente de cosechar para mí sino de cosechar para el Evangelio porque la bendición va a venir y yo lo creo pero a veces la bendición es traer un alma para Cristo como jóvenes tenemos que salir allá afuera y a conquistar jóvenes como nosotros y aunque este Evangelio en ocasiones nos caigan dificultades yo digo como esta palabra los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo el que con lágrimas anda llevando las semillas de la siembra en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas yo te voy a decir todo lo que tú siembren alguien va a dar su fruto quizá no lo veas tú pero lo va a sembrar digo lo va a cosechar alguien más entonces no te canses de sembrar en alguien y yo quiero hoy hacer algo aquí proclamando que hay obreros dispuestos y yo quiero que tú te pongas de pie gloria a Dios quiero que una adoradora creer y ven gloria al Señor quiero que te comprometa conmigo hacer un terreno y una siembra favorable gloria a Dios comienza a adorar al Señor ahí donde estás comienza a adorar al Señor gloria a Jesús gloria a Dios gloria a Dios donde están los locos aquí donde están los locos aquí donde creen donde están los que creen que aquí puede pasar algo todavía aquí puede pasar algo mayor tú no puedes irte igual y si te piensas ir igual pasa aquí adelante mejor pasa aquí adelante el que cree que no ha recibido nada hoy no, no pase no pase no pase gloria a Dios fluye santo es el Señor conéctate con el Padre conéctate con el Padre por favor dile al Señor Señor quiero ser un terreno tuyo quiero ser un terreno tuyo aleluya se escucha un sonido si sientes predicarle a alguien sacudir a alguien hazlo si sientes hablarle a alguien hazlo necesito alguien que se active yo cuando lo hago aleluya se escucha se escucha se escucha cayendo desde el cielo santo es el Señor trayendo libertad todo cambiará a partir de hoy a partir de hoy hay gente que se va a concentrar y es ser un terreno para Dios su gloria está en este lugar se envuelve y me envuelve más su gloria está en este lugar se envuelve vuelve más se escucha un sonido que viene desde el cielo trayendo libertad y llenando todos con fuego es que se escucha un sonido se escucha se escucha se escucha oh oh tiene algo alguien desde el cielo en el nombre en el nombre de Jesús trayendo libertad no me voy de aquí hasta que tú no te conectes hasta que tú no te conectes su gloria está en este lugar su gloria está aquí Padre en el nombre de Jesús se envuelve y me envuelve en paz algo está pasando los cielos están abriendo ángeles ángeles están cantando no hay enfermedad no hay cautividad donde está la Espíritu de Dios hay libertad y algo está pasando los cielos están abriendo hay ángeles que están cantando y los demonios están huyendo no hay enfermedad no hay cautividad porque donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad y algo está pasando los cielos están abriendo ángeles están cantando y los demonios están huyendo no hay enfermedad no hay hay ángeles que están cantando y los demonios están huyendo no hay enfermedad no hay yo declaro y donde está el Espíritu de Dios aquí hay libertad comienza a orar por alguien en tu familia que tiene una enfermedad yo veo sanidad en el día de hoy sanidad para tu vida y para tu casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ora 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 padre en el nombre de Jesús se va la enfermedad 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 Se va, se va, se va, se va y los demonios están huyendo No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, está y hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abriendo, y ángeles están tostandos, y los demonios están tocando. No hay enfermedad, no hay, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, está y hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abriendo, y ángeles están tocando, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, está y hay libertad. Algo está pasando, los cielos están abriendo, y ángeles están tocando, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El que sienta detenerse, deténgase ahora. El que sienta seguir adorando al Señor, siga aleluya. Dile al Señor algo, piensa en algo que quiere cambiar, que quiere transformar, y quiero ver jóvenes activos. Si siente decirle una palabra a alguien, dísela, porque todas las cabezas, todos los hombros no pueden ser tocados por mí. Actívate en el nombre de Jesús, fluya. En el nombre de Jesús, levanta tu mano, levanta tu mano. No hay libertad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ahí hay libertad, y algo está pasando, los cielos están abriendo, hay ángeles que están cantando, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, 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 contesta el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y algo está pasando, y algo está pasando, los cielos están abriendo, hay ángeles que están cantando, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, 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 no hay cautividad. No hay cautividad, no hay cautividad, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y algo está pasando, los cielos están abriendo, ángeles que están cantando, y los demonios están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde sea el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde sea el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No hay enfermedad, no hay cautividad, donde sea el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y al Señor, yo quiero que pasen adoradores aquí, porque yo me veo adoradores aquí que le han callado la boca. Yo quiero escuchar y ver aquí todos los adoradores de esta casa que canten cosas, personas, perdón, que canten. Quiero orar por ello en el día de hoy, porque hay, hay voces aquí que se han callado, que el mundo espiritual los azotes lo han cambiado. Pero hoy les digo, en el nombre de Jesús, que sus bocas se abran para glorificar el nombre de Jesús cada día. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Y Belino. Gloria a Dios. Yamin, ora por ellos. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos. No te quedes callado, levántale esa adoración al Señor. En el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá. En el altar me moverá, nada me moverá, nada me moverá. En el altar me moverá, nada me moverá, nada me moverá, nada me moverá. En el altar me moverá, nada me moverá. En el altar me moverá, nada me moverá, nada me moverá. Mi lugar favorito son los brazos de papá En el altar te conocí, en el altar me quedo En el altar te conocí y en el altar me quedo Porque nada me va a mover, nada me va a mover Nada me va a mover, nada me va a mover Nada te moverá, nada te moverá Nada te moverá, nada te moverá Nadie te moverá, nada te moverá Nada te moverá, nada te moverá Nada te moverá, nada te moverá Nada te moverá, nada te moverá Fue mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar te quiero En el altar te conocí Y en el altar te quiero Nada se comerá Nada se comerá Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar te quiero En el altar te conocí En el altar te quiero Nada se comerá Nada se comerá Fue mi lugar favorito Son los brazos de papá 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 Hasta ahora cerraré la puerta Y en los secretos me verás Vine hoy aquí Por recompensas Vine por la gente Estar solo en tu presencia Y no hay lugar Que se compare Donde a solas pueda adorarte Y no hay lugar Que se compare Donde a solas pueda adorarte Necesito gente Necesito gente que vuelva al lugar Sin que me importe nada Derrámate hasta el Padre Todavía veo gente tiesa Gente que no quiere derrabarse Muévete en esta atmósfera Para poder adorarte Para poder adorarte Para poder adorarte En mi lugar 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 Santo Dios Gracias Señor Adora, adora, adora Todavía hay un poco más Todavía hay más Vine hoy a ti Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Hay algo que viniste a buscar Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo para buscarlo No hay lugar No hay lugar Si siente correr Corre Que se compare Con de a solas pueda adorarte Derramo mi perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Derramo mi perfume Pero es la fuerza cruz La que me duele a ser Dile Señor Te necesito Para poder adorarte En mi lugar Quiero ser un terreno No hay lugar No hay lugar No hay lugar Con de a solas Puedo adorarte No hay lugar No hay lugar Que se compare Con de a solas Yo puedo adorarte Que se compare Que se compare Que se compare Que se compare Con de a solas No hay lugar Que se compare Perfecta fue esta cruz La que me duele a ser Para poder adorarte En mi lugar secreto Perfecta fue esta cruz Ya que me duele a ser Para poder adorarte Para poder adorarte En mi lugar secreto Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Podemos sentir tu viento En este lugar Padre Y aún no nos conformamos Con lo que hemos vivido Porque queda algo más Gloria a Dios Y ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Gracias a Dios Y ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Se siente algo poderoso aquí Y ya los puedo sentir El Espíritu Santo Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Y ya los puedo sentir Y ya los puedo sentir El Espíritu Santo Y ya los puedo sentir El Espíritu Santo Los vientos de gloria Del Espíritu Santo Y ya los puedo sentir Los vientos de gloria Del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y ya los puedo sentir Desde el cielo Me rejuveneceré ¡Únete! ¡Únete, únete, águeme! Que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder Y con vientos desde el cielo me rejuveneceré Y que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder Y que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder Y que mi fe nunca se agote, tú me ensachas con poder En el nombre de Jesús Yo veo gente uniéndose a otros Yo veo gente que trajeron a alguien Y quizá yo vi a algunos Pero tú conoces a alguien que hoy se va a unir contigo Y veo todavía gente aquí Que hay gente que no Sus amigos no están aquí Y ellos se van a unir de manera espiritual desde que lleguen Hay gente que van a convocar personas Vamos a buscar más a Dios Únete a alguien, únete a alguien Yo oro por unidad en el pueblo de Dios En el nombre de Jesús Ora conmigo por unidad Porque donde uno o dos Están de acuerdo Hay algo poderoso Únete a un amigo Pero a un amigo que tú conozcas Y no te preocupes Si ese amigo no está aquí Abrázate desde ahí con él Y oramos en el día de hoy por unidad Oro en el día de hoy Toda artimaña que se ha desatado en amistades Yo oro en el día de hoy Personas que se van a unir Como David y Jonatán Veo personas uniéndose En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ora conmigo Padre gracias Gracias porque tú unes Gracias porque tú unes Yo te presento Cada persona que se está uniendo Con alguien de manera espiritual De manera física aquí Y en el nombre de Jesús Toda artimaña del enemigo Que está planeando Para que amistades se separen Para que haya disensión y contienda En el pueblo de Dios Usted no sabe Lo grande que se puede causar Cuando dos se unen Cuando dos se unen Algo poderoso pasa Yo veo gente confesándose Llorando Derrámate En el nombre de Jesús Gloria a Dios Gracias a Dios Dile algo Dile algo Dile algo Dile te amo Abrázalo Dile te quiero Mi hermano Dile te quiero Mi hermano Dile te necesito Dile te necesito Es el reino Es el reino Suyo El poder es tuya Es la gloria Por siempre a Dios Es el reino El poder es tuya Es la gloria Por siempre a Dios Mi amor es el reino, tuya, el poder, tuya, es la tuya, porque te amé. Mi amor es el reino, tuya, el poder, tuya, es la 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 tuya. Quiero que cerremos con esto. Quiero que cerremos diciéndole algo al Padre. Quiero ver gente reconciliada con el Padre. Eres lo más bello. Fue lo más bello. ¡Jesú! ¡Aleluya! ¡Jesú! ¡Jesú! ¡Tuyo es el reino! ¡Mi amado es el más bello entre millares! ¡Mi amado es el más bello entre millares! ¡Mamado es el más bello entre millares! ¡Mamado es el más bello entre millares! ¡Mamado es el más bello entre millares! ¡Tuyo es el reino! ¡Tuyo es el reino! El poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. El poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. El poder es tuya, es la gloria por siempre, amén. Mi preferido, mi privilecto, mi preferido, mi privilecto es Jesús, Jesús. Mi preferido, mi privilecto, mi preferido, mi privilecto es Jesús, Jesús. Mi preferido, mi privilecto, mi preferido, mi privilecto es Jesús. Jesús, Jesús. Mi preferido, mi privilecto, mi preferido, mi privilecto es Jesús, Jesús. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria y todo viene de ti y todo vuelve a ti. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria y todo viene y todo vuelve a ti. Jesús, Jesús. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Millares, mi amado es el más bello entre Millares y Millares, Jesúah, Jesúah. Millares, mi amado es el más bello entre Millares y Millares, Jesúah. Millares, mi amado es el más bello entre Millares y Millares y Millares, Jesúah. Millares, mi amado es el más bello entre Millares y Millares y Millares, Jesúah. Millares, mi amado es el más bello entre Millares y Millares y Millares. Millares, mi amado es el más bello entre Millares y Millares y Millares. Dile Jesúa te amo Gracias Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares y millares Mi amado es el más bello entre millares Gracias Señor que millares Jesús Dile Jesúa Dile Jesúa Dile Jesúa No dejes ir la oportunidad de conectarte con Dios hoy Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares y millares, Algo sucede cuando tú le adoras 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 Y yo te adoraré Algo sucede cuando tú le adoras 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 Pero lo que me llama la atención fue el nivel de obediencia de ese hombre. Porque si él se hubiese dado cuenta que la carta por la cual a él lo iba a matar lo enviaron con él mismo, él quizás se devuelve. Pero lo que acontece más adelante es que cuando David se dio cuenta de que era esa persona, él dijo, Señor, mejor quítame todo, quítame el reino, quítame todo, pero que no se me vaya una sola cosa. Y es el gozo de estar en tu presencia. Porque lo único que hace que el mundo tiemble, que lo sobrenatural se trastorne, es una persona que mientras está pasando por el proceso sigue gozoso. Que mientras lo está machucando para sacar cosecha, sigue diciendo Dios es bueno todo el tiempo. Que mientras más proceso hay, él sigue diciendo la simple palabra. Yo estoy en gloria, de gloria en gloria y para la gloria. Gracias Dios. Por eso es que en esta tarde los dejaré con esta palabra. Sin importar la adversidad que usted esté pasando, sin importar por el momento que usted esté pasando difícil, procure siempre adorar a Dios. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, vamos a dar gracias, yo sé que usted no se quiere ir, pero vamos a dar gracias. Quiero que usted diga gracias, no hay una canción que diga gracias por ahí. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor Jesús. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias Señor. 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 ¡Gracias!